En su conjunto que el Ministerio Público sigue trabajando dentro del proceso denominado Caso Marsella y las demás personas vinculadas al mismo, se han hecho diversos operativos desde el día de ayer, ustedes han podido evidenciar, bueno, corridos desde el día lunes, ¿no? Estamos continuando, hay avances en las investigaciones, estamos secuestrando diversas documentaciones, las cuales van a ser realizadas en lo posterior. En relación a cuál caso el de hoy es relacionado al LSI que lleva en la carga la doctora Mirta Mejía Salazar junto a los policías de la ADLCC, el Instituto Fiscal está actuando en suplencia legal, de acuerdo a memorándum de designación. ¿Con un domicilio en la villa y otro, una empresa, una constructora, de quiénes son las mismas? Bueno, más antes de elevar, más adelante ya ustedes también respetarán el trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público, hay mucha información que será analizada y una vez tengamos procesada esa información, se informará cuál será el bien con las personas citadas, arrestadas, aprendidas. Bueno, en el momento no tenemos ninguna persona arrestada ni aprendida del operativo del día de hoy, sin embargo hay citaciones que se han hecho correspondientes, pero para fin de la investigación los números vamos a botar a la reserva ya. ¿Cuál sería el vínculo, doctor, que habría con el caso que se investiga? Bueno, hay vínculo, ¿no? Ustedes entenderán que estas personas a las cuales allanamos los diversos lugares, a veces hacen ciertas construcciones, además también de que hay ciertas empresas que a veces no reflejan, ¿no? lo que vendría a ser las instalaciones con la actividad que realiza, ¿no? Perfectamente todos vinculados, primeramente el principal investigado, ¿no? Sebastián, Enrique Sebastián, Marcel Cabrera y los demás allegados, que es conocimiento de toda la sociedad en lo que se encuentra procesado dentro de ese proceso. ¿Es decir, Cristiana Paloblanco, doctor? Bueno, es parte, ¿no? del LG Paloblanco, Cestaferro, ¿no? En su conjunto, ¿no? Muchas gracias. ¿Ostedes emitía a Erlen Morales? ¿Qué es Erlen Morales? Bueno, ustedes conocerán, digamos, ¿no? Bueno, efectivamente, nos estamos constituyendo la audiencia de las medidas hospitalarias, ¿no? ¿Es a las tres en punto, ya? Muchas gracias. No recuerdo que era el palacio, ¿ya?